Segunda parte del videotutorial de Jim, ahora mismo cerraré la imagen y haremos otro ejercicio. Voy a abrir un nuevo fichero. Este, por ejemplo, y voy a realizar la misma operación de antes. Voy a reencuadrar la foto, rotarla y haré algún arreglo encima adicional. Para empezar, igual que antes, lo primero es buscar la impresión, buscar cambiar la resolución. Directamente aquí tenemos 72, vamos a cambiar a 300, pensando siempre en impresión. 300, perfecto. Aceptamos y ya está cambiada. Siempre que hagáis esto, fijaros especialmente en que el peso de la imagen no aumente, porque los píxeles no están cambiando. Entonces, importante ahora irse al menú de imagen y rotar la foto 90 grados en el sentido horario. Directamente ya lo tenemos por aquí. Hacemos un poquito más pequeña la visualización. Y ahora lo que tendríamos en este ejercicio voy a hacer algo adicional, que es, por ejemplo, cambiar el formato de la imagen. Esta imagen está tirada a 3 megapíxeles, entonces me voy a escala, lo pongo en centímetros o milímetros, como pone por aquí. Y esta imagen da para 13,17. Bueno, esta imagen, por ejemplo, si la quisiéramos convertir en formato estándar, 10x15 de papel, aquí habría que poner en la altura. Pues eso, 150, siempre proporcionado. Y cuando le damos aquí arriba, la resolución obviamente no cambia, porque la hemos cambiado por el otro lado. Lo que hace es mermar un poco el tamaño. Esto en fotografía digital es aconsejable. Es preferible tirar con más megapíxeles y luego quitar un poco de tamaño. Lo contrario, es más peligroso. Vale, el problema es que ahora cuando le doy a 150 no se queda en 110, o en 100, que es lo suyo, se queda en 112. Entonces, le doy a aceptar. En vez de hacerlo por aquí, que desproporcionaría la imagen, lo vamos a hacer desde otro lado. En imagen. Y desde aquí, lo que vamos a hacer es recortar la imagen por los lados, donde sobra un poco. Entonces, siempre, si estamos pensando en milímetros, lo ponemos en milímetros. Y es aquí donde sí que tengo que desproporcionar, dándole a este icono de la cadena, y donde pone 112, poner 100. Esto, en cuanto haga clic en otro sitio, en esta pantalla, se ve la zona que vamos a dejar fuera. Estos centímetros que sobraban, los dejamos fuera, y así dejamos justo 150 por 100. Simplemente cambiamos y ya estaríamos. Voy a quitar de nuevo el marco de la capa, que no nos servirá para nada. Voy a ajustar un pelín más la imagen, y ahora voy a reencuadrar, lo mismo de antes. Me voy a poner un par de guías, para tener una referencia. Como decía antes, las guías también se quitan manualmente, arrastrándolas al mismo sitio, a la regla, desde donde salieron. Y ahora lo que vamos a hacer es rotar, igual que antes. Herramienta rotar, clicamos en la capa, y rotamos un poco la imagen, para que quede más derecha. En principio cuesta verlo bien aquí, pero en un momento ya lo visualizamos un poquito mejor. Porque cuando está rotando, deforma un poco, pero luego lo aplica mejor. Lo voy a girar, y ya está. Un poquito más derecha. Hay que hacerlo un poquito más grande todo, por lo cual me voy a la herramienta escalar. Y desde las esquinas voy ampliando, hasta que tengo cubierta la imagen entera. Escalo. Y entonces ya está la imagen cubierta entera, totalmente. Voy a mover las guías, para que no molesten. Fuera. Y fuera. Vale, esta imagen está ya cambiada de resolución, cambiada de imagen, rotada y reencuadrada también. Una de las cosas que podemos hacer cuando ya hemos hecho estos pasos, es equilibrar un poco la imagen. Entonces, por ejemplo, hay una ventana, que se llama Histograma, que nos da la información que tiene esta fotografía, en los tres canales de composición de color. En el rojo, en el verde y en el azul. El Histograma funciona muy parecido al de Photoshop, lo único que, si alguien está acostumbrado a trabajar en Photoshop, este Histograma habría que partirlo por la mitad, horizontalmente, para poder verlo bien. Es un Histograma que no es muy malo, porque es un Histograma muy homogéneo, pero sí queda, si partimos esto justo por la mitad, vemos que aquí falta un poco de negro. No empieza directamente en montaña. Entonces eso es que falta un poco de potencia en negros en esta foto. Y por este lado, aquí tenemos la referencia abajo, lo que es blanco, lo que es gris, lo que es gris más denso, lo que es negro, pues aquí te indica, con este pico sutil que hay arriba, que está un poco quemada. Eso significa que aquí tenéis que el cielo está muy sobreexpuesto, muy quemado, y que faltaría un poco de densidad en negros. Entonces esto lo vamos a hacer con un ajuste que se llama niveles. Para hacerlo, en GIMP siempre trabajo de la siguiente manera. Aquí hay una cosa, por ejemplo, la capa de ajuste, es una herramienta muy útil en Photoshop y aquí no está. Entonces hay que hacerlo de otra manera, que es la siguiente. Duplicar la capa de fondo. Entonces cojo la capa de fondo, le doy al icono de duplicar capas que está en el menú de capas, y tengo la copia. Esta copia, si hago doble clic encima, le pongo niveles. Lo que me va a servir es para equilibrar un poco la foto. Y cuando ya tengo hecho el nombre, las dos son iguales, no hay ninguna diferencia, están una encima de otra. Lo que tengo que hacer es aplicar la de encima para preservarla de abajo. Entonces ahora me voy al menú colores, y es donde tengo que buscar los niveles para aplicarlos sobre la capa de encima. Lo que decía antes, se pone en la opción donde se ve mucho más subido el histograma, intentamos contar la mitad. Toda esta zona de aquí me falta de blanco, con lo cual como falta, los niveles de entrada son para dar o compensar lo que falta. Entonces la imagen, a la vez que yo voy dándole estos botones, va subiendo de negro. Voy a hacerlo un poco más bestia, para que se vea bastante claro, pero que en principio el ajuste sería más o menos dejarlo a esta altura, justo aquí. Se puede siempre jugar un poquito más, pero esto ya sería más subjetivo. Y en el caso del otro lado, del lado que te dice que está quemado, que hay un pico alto de blanco, en vez de añadir más blanco, que sería este botoncito que hay aquí, el nivel de entrada, esto sería peligroso sobre todo si sobra, porque la quemaríamos aún más. Yo no lo haría así, directamente, quitaría en niveles de salida, aquí abajo de blanco, unos 10-15 tonos como mucho, y entonces lo que hacemos es, pues eso, bajar un poco la intensidad de ese blanco que estaba ahí, bastante quemado. Vale, pues entonces, hasta aquí, más o menos esto está listo. En medio tenemos otro botoncito que nos sirve para aumentar un poco los medios tonos, en este caso, por ejemplo, para desempastar un poco esta foto, que no tiene gran contraste en los medios tonos, y como tampoco hemos movido demasiado el nivel de entrada negro, lo que haría es hacer un poco más gris, más denso, poniéndolo a 0,94 o 0,93 la parte del gris de la foto, y a los medios tonos, y aproximadamente por aquí, esto también, comentándolo siempre con fotógrafos, es no pasarse demasiado, por un lado, está el tema de llegar hasta donde te dice el histograma que falta, si sobra, quitar, pero en cuanto empiezas a tocar tú por tu cuenta 10-15 tonos como mucho, no es necesario cargarse la foto entera. Lo doy a D'accord, y ahora se vería como cambia un poco, esta foto tampoco necesitaba un gran arreglo de niveles, pero sí que los negros son un poco más densos, el contraste en medio también es un poco más rico, y la zona del cielo acaba de paliarse un poco, ya no está tan quemada. Voy a hacer un arreglo adicional también, que es el siguiente, mirar esta foto, por ejemplo, a blanco y negro. Esto es bastante sencillo, es duplicar la capa que tenemos aquí con los niveles, la arrastramos a duplicar capa, y desde colores le damos a desaturar. Entonces, cuando lo tenemos aquí, desaturamos bien, casi siempre es aconsejable hacerlo en luminosidad. Desaturamos, y lo que nos deja es la foto virada a blanco y negro. Esto lo comprobáis dándole al ojo de la capa, y poniéndole el nombre. Lo último que hacemos, siempre lo tenéis que hacer encima de la última capa. Entonces, cuando se duplica, queda arriba, y ya se puede comprobar. Foto desaturada. Otra opción sería, en vez de desaturarla, tiro la capa, virarla a una tonalidad concreta. Entonces, duplico la capa en la que hemos corregido los niveles. Le pongo, por ejemplo, virar a sepia. Y cuando ya lo tengo, me voy a colores. Y, por ejemplo, en tono saturación básico, aquí directamente, ya podría jugar y virar la imagen a una tonalidad sepia. Así que es importante que busquéis un tono aproximadamente entre 30 y 40, que es lo que es más amarronado, y bajarle un poco la saturación. Ojo con esta foto, concretamente, se oscurece bastante. Voy a bajar bastante la saturación. Y tendríamos que jugar un poco encima con niveles, otra vez, con esta imagen. Le doy a D'accord directamente y cargo encima niveles porque ha quedado muy oscura. Esto es una cosa que, por ejemplo, Photoshop lo hace más directo y no hay que dar tantas vueltas, pero a este le cuesta un poquito más. Voy a niveles encima de la misma capa y sí que tendría que subir un poco la iluminación de la foto porque si no queda demasiado, demasiado oscura. Voy a quitar un poco de negro. Y juego con los medios tonos también hasta que veo que más o menos la foto se me ve bien. Cuando yo lo tengo, le doy a D'accord y es importante también para que no se solape uno con otro utilizar un modo de fusión. Es decir, una vez que esto ya está tocado, le hago y normal, busco color. Entonces aquí sí que queda iluminada exactamente con la luz, o sea, con la luminosidad que tenía original, pero lo único que se filtra es el color de la capa que le hemos dado encima. Es un poco complejo. Es simplemente coger el duplicado, aplicar el tono saturación, bajarle, dejarlo en un solo color y cuando ya has tocado un poco los niveles para ver lo más claro es, repito, la operación que hay que hacer, que es la más compleja. Esto que está en color, lo que quiero es que recupere la escala de gris que hay debajo, no esta que tiene tan oscura. Entonces me voy al modo normal y lo que hace es fusionarse perdiendo toda la luminosidad original de la foto y filtrando solo el color. Cuando le doy el color se ve todo mucho más claro porque lo de abajo estaba mucho más claro. El color sigue preservado y la parte de abajo ya queda bien, no queda tan oscura. Esto, por ejemplo, fotosipulación un poco mejor pero aquí hay que jugar con ciertos trucos. Bueno, pues en este ejercicio hemos recuadrado de nuevo una foto, rotado, cambiado la resolución, cambiado el tamaño, virado a blanco y negro, la hemos equilibrado también y la hemos virado a sepia. Le pongo directamente su nombre aquí. Perfecto. Fins aquí la segona part del videotutorial de GIMP. Fins aquí la segona part del videotutorial de GIMP. Fins aquí la segona part del videotutorial de GIMP.